¡Hola! 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 ¡Hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal! Aquí os traigo un nuevo vídeo, un vídeo que también me lo dijo la tienda mi hermanita Akira. La mandamos todos un besito enorme por el dato y es una tienda que tiene un nombre muy facilito, por fin una tienda que no nos va a costar pronunciar, se llama Azul y tiene toda una pared llenita de regalitos, de vestidos, vestidos cóctel, vestidos de gala, vestidos noche, como este que llevo puesto, pero no todos os van a valer. Vamos a ver, os explico. Hay algunos vestidos que vienen para todo tipo de cuerpos, desde TMP, Slinghugla, bueno, todos los slings, Maitreya, bueno, para todos, para todos los cuerpos. Pero también hay otros que vienen con tallaje. Yo cuando vienen con tallaje de LMS, no me valen, no me valen para cuerpo Maitreya. Entonces ha habido muchos vestidos que no me han servido y muchos vestidos que sí me han, bueno, no muchos menos. Unos que me han servido y otros que no me han servido. Entonces yo os voy a mostrar la tienda, os voy a mostrar sus regalos, son con un grupo gratis, es totalmente free, es un regalito, o sea, son compritas gratis totales. Y es cuestión de que escojáis de los vestidos que dan gratis, los que os gustan y luego os los probéis. Porque yo os digo que algunos vienen para todos los cuerpos, mes, no mes, etc. Y otros no se nos adaptan tanto, sobre todo las de cuerpo Maitreya. Así que vámonos a la tienda que os voy a enseñar cuáles son los regalitos, para que ya luego vosotras escojáis y veáis cuál se adapta mejor a vuestro cuerpo. Pues ya estamos en la tienda, muchachitas, estamos ya aquí en azul. Y os voy a mostrar los regalitos que tienen, que son, ya os digo, muchísimos, aunque no todos los van a valer en los cuerpecitos. Vamos a verlos. Sí, sí, vamos a verlos. Tenemos este vestidito de noche con este grupo que tenéis aquí abajo, que es un grupo de estos como los que suele haber en algunas tienditas y te dan un regalo, pero no es el grupo de la tienda, es otro grupo aparte. Tenemos la primera pared de los primeros regalos que aparecen y son todos estos vestiditos, pero ya os digo que no todos, a mí no todos me han valido, no todos me han servido, especialmente estos primeros que os estoy enseñando, este panel, esta pared, a mí estos no me han valido, son por tallaje y no me han valido estos. Así que os voy a enseñar qué más, qué más tienen aquí de regalito. Tenemos la otra pared de estos, bueno, pues aquí os puedo decir que sí creo recordar, a ver, creo que los viní de todos, vale, creo que de aquí sí me ha valido alguno, un poquito, pero sí, bueno, también me ha valido alguno, por eso digo, vengáis y os los probéis, me voy a acercar un poquito para que los veáis mejor, no desde tan lejos. Y aquí tenemos el último panel de los vestiditos de regalito de la tienda azul y en este panel son los que a mí sí me han servido y los que sí vienen para todo tipo de cuerpos, entonces como este sí creo que nos va a valer más a todas, me voy a acercar un poquito más y os lo voy a enseñar más detallado, vale, aquí vamos. Este es el que tengo yo puesto, que nos vienen dos colores, el de arriba o el de abajo y este es el que tengo puesto yo ahora mismo y este sí nos vale para todo tipo de cuerpos. Lo voy a comprobar, a ver qué cuerpos eran para... Vale, para cuerpo belleza Freya, belleza Isis, belleza Venus, para Maitreya, para Slim Home Glass, Slim Seeker y luego nos viene con tallajes de la LMS, XS, XXS y... Bueno, en este viene así, pero hay otros que viene con más opciones todavía. Este así como de plumita, súper bonito. De las flores, la verdad que sientan muy bien también, son muy sencillitos. Y ya para acabar el vídeo, antes de acabarlo, os quería informar de esta plataforma que hay en Second Life, en este lugar donde os he traído, que es para ayudar a los niños de la guerra, de varios países que están en guerra, como Siria, Afganistán, y la manera que podemos colaborar, que es la manera que podemos dar una propina y colaborar para que se ayude a estos niños que lo están pasando tan mal y tan injustamente que ningún niño del mundo debería jamás pasar una guerra, por supuesto, porque es algo demasiado cruel, demasiado serio y demasiado que no tiene nada que ver con los niños para que lo estén viviendo y lo estén padeciendo. Entonces aquí, dentro de Second Life, hay este movimiento de ayuda para los niños de la guerra y podemos colaborar de la siguiente manera. Mirad, es muy, muy facilito. Pues aquí tenemos esto en lo que podemos colaborar, por ejemplo, estos tatuajes. Nos podemos comprar y el dinero sería colaborar con esta causa. O para chica, estos top cuestan 200 lindens. Yo ahora mismo me voy a comprar el mío. Y como veis vale para cuerpos, Maite, Leia, Psyche, Hooglass, Isis, Freya, Venus, Curvy y Fine. Y también tenemos para chico. Aquí mismo este es el jersey y suéter de chico con el que si os lo compráis, pues toda la recaudación, toda la donación va a ser 100% para la causa, para los peques, los pobrecitos nenes, pobrecitos de verdad no deberían jamás nunca sufrir una guerra. Y esto parece que es algo que está lejos de nosotros, que no nos toca, pero realmente no es así. Realmente todos formamos parte del planeta y todos los problemas de todos forman parte de todos. Los niños son el futuro y no podemos permitirnos que se forme un futuro con una infancia en el presente actual de guerras. Necesitan nuestra ayuda y nuestra colaboración y yo creo que es una manera bastante fácil de colaborar dentro de Second Life con estas camisas. También la página que os la pegaré en el link de mi vídeo, pondré ahí el link, perdón, en la descripción de mi vídeo pondré el link de esta página. Y en esta página, que es la página oficial, también podéis hacer el donativo, podéis leer toda la información de cómo es esta fundación, cómo hacen llegar a los chiquitines esta ayuda tan necesaria para ellos. Y en la descripción os pondré el landmark, la dirección de dónde podéis venir a comprar las camisetas y los tatus. Y también os pondré el link de esta página. Esto ha sido todo en mi vídeo de hoy. Os mando muchos, muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego.